Gracias, Jonathan. Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy les voy a platicar un poco de lo que es la herramienta Omega OAP y mi experiencia con el uso de esta herramienta en clases y en los concursos de programación. Mis objetivos de la charla serían presentar Omega OAP como una herramienta útil para los concursos de programación, o muy útil, y también a Omega OAP como una herramienta muy útil en las clases de programación. Asimismo, dar un panorama de cómo ha sido su evolución de Omega OAP y ser una guía de cómo utilizar esta herramienta. Primeramente, quisiera hablarles de lo que es un evaluador automático, donde básicamente lo que vamos a tener es una base de problemas, en este caso de programación, que se van a resolver mediante un código que puede ser Java, C++ o algún otro lenguaje. La ventaja de un evaluador automático es que tenemos una gran objetividad, o más bien es 100% objetivo. Toda la revisión se hace exactamente igual para todos los que resuelvan el problema, es decir, si está bien o está mal el problema de manera objetiva. Se puede dar una retroalimentación inmediata de si está bien o está mal resuelto su problema, y tenemos con una disponibilidad de 24 horas al estar en línea el evaluador automático. Siempre podemos a cualquier hora consultar o practicar nuestros problemas de programación. En el mercado, o bueno, en general, en Internet, hay muchos jueces automáticos. Por ejemplo, está, entre los más conocidos, está Cold Forces, y el UBA Online Juts, que hay otros, por ejemplo, el de Cuba, que es el COG, que está por acá, y el URI Online, que es de Brasil. Y bueno, la práctica sería, o la plática sería cuestión de platicarles de Omega Ops. Omega Ops tiene una, digamos, una gran objetivo. Dice que Omega Ops quiere incrementar el número de jóvenes talentosos de ingenieros de software en Latinoamérica, es decir, ya no solo en la cuestión de México. ¿Cómo ha ayudado Omega Ops a cumplir con esto? Por ejemplo, si revisan la información de su página, apoyaron en la... Perdón, apoyaron en la Olimpiada Peruana de Informática, siendo el evaluador Omega Ops. Y Omega Ops, a partir del año, me parece que es del año pasado, o de este año, empezaron a hacer, o se formaron ya como una organización sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Que, pues ya están preparados jurídicamente como para recibir donaciones y para poder apoyar a la formación de los futuros ingenieros de software y a los futuros programadores. Actualmente Omega Ops lo está utilizando varias universidades, como puede ser este... El Politécnico, el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, la Universidad Panamericana, Igualmente Omega Ops se está utilizando en varios concursos, por ejemplo, en la Olimpiada Mexicana de Informática, también en la Olimpiada Mexicana de Informática para Primaria y Secundarias, también en la parte del CONACUP, y lo que sería la eliminatoria de la parte de Guanajuato para la Olimpiada Mexicana de Informática y, bueno, y en otros concursos locales. También quisiera comentarles, este... Bueno, mi experiencia con el uso de la herramienta de Omega Ops me ha dejado claro que los creadores de Omega Ops y los que colaboran actualmente en Omega Ops son personas que en su momento estuvieron participando en la Olimpiada Mexicana de Informática o estuvieron participando en los concursos del ACM y CPC, donde de ellos ganaron medallas de bronce, ganaron medallas en la Olimpiada Mexicana de Informática y en la Olimpiada Internacional de Informática. Igual han tenido buenos lugares en el ACM y CPC. Y lo que me gusta de Omega Ops es que estos chavos, ahora no tan chavos, pues quisieron seguir con su pasión, contribuir a seguir formando a los nuevos talentos. Y pues ha crecido esta iniciativa de Omega Ops, que inicialmente era simplemente un juez automático de código para los concursos. Pero vamos a ver ahorita más adelante hasta dónde ha crecido esta herramienta. Antes de continuar, les doy un contexto acerca de mi experiencia en general con los concursos de programación y con el uso de Omega Ops. Les platico que en mi institución, en 2012 más o menos, empezamos a trabajar con los concursos de programación con el fin de mejorar las habilidades de nuestros alumnos para que puedan sobresalir en el área de programación. Y en un principio, si pueden observar aquí, teníamos un... nuestro tablero de resultados era simplemente un pintarrón blanco donde escribíamos el número del equipo y los problemas que iban resolviendo y el tiempo en el que habían resuelto esos problemas. Y nuestra evaluación era completamente manual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, este... Los chavos resolvían un problema y levantaban la mano de que habían terminado el problema y nos lo entregaban en una memoria USB y nosotros anotábamos la hora en que habían entregado ese problema y de forma manual están aquí algunos profesores corrían algunos casos de prueba para verificar si ese código estaba bien o estaba mal. Esto era, bueno, bastante lento para realizar. Más adelante nos dimos cuenta de que existían herramientas como Omega Up que nos podían facilitar esta tarea. Entonces, es así que actualmente por segundo año consecutivo organizamos un concurso que se llama Coding Coup y que básicamente es un concurso estatal de programación para alumnos de prepa y alumnos de universidad. Y si se fijan aquí nuestro scoreboard ya manejado en Omega Up es, este... pues completamente diferente a como trabajábamos el pintarrón blanco. Aquí ya nos da resultados en qué momento lo subieron y todo de manera inmediata. También destacar que herramientas como los jueces automáticos como es este Omega Up tienen muchos problemas que podemos utilizar para que nuestros alumnos organizar nuestros propios concursos de programación e incentivar a los alumnos en este tipo de eventos. Y nosotros anteriormente utilizábamos esos problemas pero actualmente ya para organizar este tipo de eventos creamos nuestros propios problemas. Obviamente con apoyo de hecho aquí en algún momento recibimos apoyo de de la red de programación competitiva este... y de los mismos integrantes del equipo de Omega Up. Algunas fotos de los eventos. Comentarles también que nosotros, bueno, en mi experiencia empezamos a participar en 2012 en concursos de programación. En su momento no nos fue tan bien ni íbamos a participar entonces quedamos como en lugar ciento treinta y tantos en el ACM y CPC que si lo vemos en nivel de importancia es el concurso más importante a nivel universitario. Ya para más adelante en nuestra evolución ya podemos obtener o obtuvimos primeros lugares en ese concurso. Bueno, al menos a nivel tecnológico a nivel tecnológicos federales y descentralizados. También comentarles que a raíz de esa experiencia en los concursos de programación y con el afán de fomentar y mejorar las habilidades de nuestros alumnos en programación. Vimos muy útil el uso de la herramienta Omega O en clases en materias como fundamentos de programación es muy útil y en estructura de datos también nos puede ser de mucha utilidad ya que les podemos dejar muchos problemas a nuestros alumnos para que puedan practicar y a nosotros como docentes nos facilita la vida el revisarlos porque ellos de forma automática saben si su respuesta es correcta o no es correcta. También hemos visto que nos sirve para materias como programación orientada a objetos con el bueno aquí con el planteamiento de que el paradigma como tal de programación orientada a objetos se tiene que revisar de forma manual es decir la herramienta nos ayuda a indicarnos que resolvieron correctamente el problema y nosotros como docentes nos tocaría verificar que estén utilizando de forma correcta el paradigma orientado a objetos. Bueno vamos a entrar ahora si de lleno a lo que es Omega O les comparto lo que viene en la página de bienvenida de Omega O punto com que dice es un proyecto web enfocado a elevar el nivel competitivo de desarrolladores de software en América Latina mediante la resolución de problemas de algoritmos con un enfoque competitivo y divertido a la vez. Esto es muy importante porque muchas veces si entramos en una sana competencia nos ayuda mucho el que preparemos concursos internos en nuestras clases les ayuda a mejorar a los chavos aquí nomás tenemos que cuidar un poquito para cuando en un grupo tenemos diferentes niveles entonces hay que como incentivarlos a que se comparen con ellos mismos y si en un concurso resolvieron tres problemas que el otro resuelvan cuatro problemas y vayan avanzando. Bueno, ya para continuar con la parte de la herramienta un problema de de los que vienen en OmegaO normalmente siguen este este estándar que viene una descripción una entrada una salida y un ejemplo y también viene los límites que es para básicamente definir si como en el ejemplo dice solo usar enteros y que es un programa básico ¿no? En esta pantalla les muestro una lista de problemas que se muestra en la herramienta de OmegaO donde podemos seleccionar una gran cantidad de problemas y los podemos filtrar o los podemos ordenar y los podemos buscar por ejemplo si estamos buscando problemas que sean de un nivel básico los podemos ordenar por el nivel de resueltos el número de resueltos versus envío es decir por el ratio de de enviado de de aceptados en la herramienta es decir entre si un problema tiene un ratio de un 80% quiere decir que ese problema es más fácil de resolver que uno que tenga un ratio a lo mejor de un 12.5% aunque aquí obviamente hay que tener cuidado con la parte de cuántos envíos se están haciendo y cuántos resueltos se están teniendo una cosa importante a destacar es que en nuestra experiencia bueno en mi experiencia he utilizado varios jueces automáticos pero Omega Auto en particular nos ha servido mucho porque te permite crear tus propios problemas es decir si a nosotros queremos hacer un examen para una materia o queremos hacer nuestro concurso de programación y queremos este tener problemas inéditos es decir que no que no corramos el riesgo de que alguien ya de los que están participando o los alumnos ya lo hayan resuelto entonces podemos crear nuestros propios problemas y Omega Auto nos permite nos da las herramientas para poderlo crear el que muestro en la pantalla es un ejemplo que utilizamos en uno de nuestros concursos también este si yo soy estudiante y me interesa practicar digamos este yo voy en mis clases este llevo mis materias de programación y en algún momento me interesa participar en eventos como el ACMICPC o la Olimpiada Mexicana de Informática este y quiero mejorar mis habilidades una forma de hacerlo es entrar a Omega O y entrar a la sección del menú que dice Arena y ahí podemos ver este una serie de concursos actuales que están algunos son abiertos donde cualquiera puede participar y también hay unos concursos pasados recomendados ¿qué es esto? son concursos que que demostraron tener problemas de un buen nivel que están bien redactados los problemas y que si entramos a estos concursos recomendados podemos practicar y ver e inclusive compararnos en qué lugar pudiéramos haber quedado si hubiéramos participado en ese concurso nos da aquí la ventaja de los concursos recomendados es que les decía la calidad de los problemas ya está validado por los integrantes de Omega O porque también tenemos la parte de concursos pasados pero ahí a lo mejor la calidad de los concursos puede variar o sea puede haber concursos con problemas muy buenos o bien redactados y concursos con a lo mejor no tan bien redactados los problemas continuando Omega O como les comentaba nos permite si entramos a la sección de concursos nos permite crear nuestros propios concursos donde les podemos poner un set de problemas donde le podemos definir la fecha de inicio la fecha de fin igual con su hora y nos permite configurar varias cosas como si el scoreboard va a ser público nos permite también revisar si el mismo concurso va a ser privado solo para nosotros invitemos a través de agregarlos con sus cuentas de Omega O o va a ser abierto en general o sea que cualquier usuario de Omega O puede entrar a este concurso esto es parte también de las configuraciones que podemos hacer para el concurso aquí le podemos en Omega O utilizar varios estilos dentro de los estilos básicamente lo que varía es por ejemplo si por algún envío incorrecto decidimos hacer una penalización una vez que se acepte el problema ¿qué es esto? si al minuto 20 del concurso ya resolvió un problema pero hice dos envíos incorrectos pues a lo mejor le puedo definir que me penalice con 5 minutos cada envío incorrecto para que en lugar de que terminara en 20 minutos con las penalizaciones el problema quedaría con 30 minutos ya depende del tipo de concurso que queramos hacer les comento aquí en un principio para mis clases lo utilizaba como sin penalización de tiempo porque básicamente lo que me interesaba era la cantidad de problemas resueltos y en base a eso sacar su calificación del examen en la siguiente ventana se muestra como sería el momento si yo soy usuario de MegaOp y quiero iniciar un concurso me aparece básicamente las reglas de como si hay penalizaciones por ejemplo en este ejemplo dice sin penalti por tiempo de envío y una descripción de los retos una vez que nosotros damos iniciar el concurso nos aparecerían los problemas donde podríamos seleccionar los problemas y poder empezar a resolverlos a raíz de esta experiencia de utilizar OmegaOp en en el aula de clases en donde no necesariamente la herramienta estaba preparada para ser utilizada en un ambiente escolar los creadores de OmegaOp vieron esa necesidad de darle ese énfasis y decir o crear específicamente un OmegaOp para escuelas y donde su objetivo es básicamente llevar OmegaOp a los salones de clases creando una plataforma educativa intuitiva y fácil de utilizar que se adapte a las necesidades de los profesores y estudiantes en esta nueva etapa de OmegaOp en OmegaOp para escuelas me tocó participar junto con un compañero que se llama Germán en proveer un poco los requerimientos o dar nuestra opinión de cómo podría quedar esta versión de OmegaOp para escuelas en la pantalla les muestro uno de los prototipos que se hicieron el año pasado ya a partir de este año ya esos prototipos y con el trabajo que generó todo el equipo de trabajo de OmegaOp ya crearon la primera versión de OmegaOp para escuelas donde aquí tiene una gran ventaja para nosotros como profesores cuando nosotros utilizábamos la herramienta para clases y teníamos que crear un concurso y asignarle a ese concurso el nombre a lo mejor de examen de estructura de datos tenemos que agregar manualmente a cada uno de nuestros alumnos y así con cada examen lo tendríamos que estar agregando o con cada set de ejercicios de práctica teníamos que estar agregando uno por uno estos alumnos ahora con OmegaOp para escuelas se tiene una lista de cursos donde básicamente damos de alta el curso que vamos a dar por ejemplo estructura de datos grupo B estructura de datos grupo A y definimos en qué fecha va a iniciar ese curso y en qué fecha va a terminar ese curso y una pequeña descripción y una vez que tenemos esto podemos empezar a seleccionar o crear tareas por ejemplo una tarea podría ser agregar los ejercicios de la unidad 2 y al agregar problemas nos aparece una pantalla donde podemos seleccionar aquí escribiendo los problemas podemos seleccionar problemas que ya estén en la plataforma o problemas que nosotros hayamos creado y lo podríamos buscar en base al nombre y una vez que terminamos agregarlos a nuestra tarea una gran ventaja de hacer esto es que ya no tengo que estar haciendo dando de alta en cada concurso a mis estudiantes sino que lo hago una vez una vez que los agrego les asigno la tarea y puedo estar monitoreando quién ya resolvió qué problemas para poder apoyarlos a los alumnos o darle un seguimiento para al final de cuentas emitir una calificación como les comentaba aquí les muestro la pantalla donde se pueden agregar a los estudiantes donde los podemos agregar en base a un correo electrónico del cual esté registrado en omega o básicamente a través de un nombre de usuario de la misma plataforma omega o en el ejemplo agregué dos estudiantes igualmente para motivar a las escuelas a utilizar esta herramienta se creó un top 10 donde básicamente un top de 96 escuelas más activas del mes en este ejemplo y donde se puede ver cómo van los diferentes niveles de las instituciones aquí me gustaría comentar de que omega nos ha servido o ha sido es una herramienta muy potente para poder este generar o gestionar los diferentes cursos que damos y nos facilita mucho la vida en cuestiones de poder este revisar de manera rápida las tareas o actividades que vamos dejando y ya no tenemos si antes una tarea nos tocaba revisarla en dos horas ahora la tarea la podemos revisar de manera inmediata también es de destacar quiero destacar aquí ya con la parte de la herramienta de omega que en una de sus iniciativas de como les comentaba de su objetivo de omega que es este pues básicamente incentivar este ser este punta de lanza para poder este motivar a los futuros desarrolladores les da la posibilidad de que tienen un ranking donde dicen tal estudiante o usuario de omega si es el coder del mes les brindan la posibilidad de recibir una mentoría personalizada por parte de ingenieros de software voluntarios que tienen básicamente una experiencia internacional aquí es bueno destacar que los creadores básicamente de omega pues este son este chavos que están trabajando en empresas internacionales de por ejemplo microsoft algunos estuvieron trabajando en google y entonces yo considero que esta iniciativa ayuda a que realmente los estudiantes se motiven y vean que sea que es posible salir adelante sobresalir y y buscar este sobresalir en todos los sentidos y en este caso en el área de ingeniería de software desde mi experiencia quisiera dar algunas conclusiones creo que esto es un buen punto de inicio para incentivar a la participación de alumnos en los concursos de programación al utilizar la herramienta omega y esto va desde un nivel básico por ejemplo nivel prepa nivel secundaria inclusive nivel primaria aquí voy a destacar que omega también permite utilizar básicamente una herramienta o un lenguaje que se llama Karen no sé si de aquí de algunos lo conozcan pero es básicamente Karen el robot donde básicamente lo que tienen que hacer los alumnos es resolver algunas actividades simulando los movimientos de un robot que básicamente es moverse a la izquierda y avanzar y en base a eso en un mundo simplificado se necesita resolver ciertos problemas y eso nos sirve para incentivar la lógica de programación desde niños de no sé de quinto de primaria sexto de primaria igualmente es una herramienta que minimiza el tiempo de revisión en los exámenes como les comentaba una vez que que ustedes deciden utilizar omega en la enseñanza en la docencia pueden programar su examen en su laboratorio lo apliquen y los chavos básicamente al terminar el examen ya saben que calificación sacaron no tienen que esperar a que a lo mejor el maestro o el docente pase 3 4 días una semana en poderles dar una retroalimentación de si estuvieron bien o estuvieron mal inclusive al aplicarlo en los exámenes nos apoya en el sentido de que saben inmediatamente si su problema no está resolviendo el problema y entonces les permite hacer ajustes a su código para poder asegurar de que su programa está correcto y con la nueva etapa de Omega U para escuelas el cual facilita el seguimiento y asignación de trabajos de los alumnos esto se se multiplica estas ventajas se hacen mucho más grandes porque por el simple hecho de que a mi como docente me sirve para darlo dar un seguimiento muy puntual de mis estudiantes ver cuántos problemas se están resolviendo este ver quiénes son los alumnos que más están avanzando igualmente ver qué alumnos a lo mejor les está costando un poco más de trabajo para poderlos apoyar pero a los alumnos avanzados se les puede ir dejando más ejercicios y puedan ir ellos mismos avanzando en nuestra experiencia básicamente hemos visto o hemos notado que muchos de los alumnos se motivan en resolver más problemas y entonces lo que hacen a veces es decirle al maestro profe ya póngame más problemas porque ya resolví estos entonces eso es genial porque hace que una sinergia donde el alumno va aprendiendo mucho más que lo que hubiera hecho con unas clases normales y sin utilizar esta herramienta bueno por último creo que me fui un poco rápido yo quiero agradecer a SG Campus por la oportunidad de dar esta plática acerca de la herramienta OmegaO y como nos ha servido y como puede servir para implementarlo en clases o implementarlo en nuestros propios concursos de programación y agradecer también al equipo de OmegaO que siempre han demostrado un gran interés por el desarrollo de los estudiantes de esta bonita rama que es la programación y en sí lo que es si alguien perdón me distraje siempre han demostrado un gran interés por el desarrollo de los estudiantes de esta bonita rama que es la programación entonces siempre están pendientes de mejorar y de ir mejorando la herramienta de OmegaO igualmente bueno quisiera aperturar este no sé si tienen algunas preguntas que nos lo pueden hacer aquí por el chat y como exacto también como bueno aquí me comentan en en el chat si lo pueden ver es importante aquí como dice Joe dice es una herramienta gratuita y de open source y ahí nos hizo el favor Joe de compartirnos el enlace a Github donde pues cualquiera puede bajar el código probarlo inclusive OmegaO está muy interesado en buscar estudiantes que puedan este ir trabajando en esta herramienta para ir mejorando de hecho les comento que aquí en nuestra experiencia ellos están muy dispuestos a ofrecer alguna beca para algún estudiante que realmente quiera destacar en el trabajo de desarrollar la herramienta OmegaO David muchas gracias David no gracias a ustedes por permitirme esta esta plática gracias 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 Gracias.